Como siempre nosotros pedimos que se haga la correspondiente consulta y consentimiento a las comunidades para hacer este tipo de leyes u otro tipo que interesan a las comunidades porque el litio está en territorio indígena y esas tierras pertenecen a los pueblos indígenas, a distintas comunidades, entonces en principio es lo que siempre diría en general que se cumpla con la ley, esto es la consulta y consentimiento y también la participación, como lo dice el convenio 169 y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y 22, perdón, inciso 17 y 22. Claro, pero usted entiende, Gabriel Averdi, desde su punto de vista que el litio debe ser un recurso estratégico como lo es el petróleo, por ejemplo? Yo entiendo que todas las riquezas de este país tienen que ser para este país, que es lo que no entiende la política en general en los que gobiernan. Cada vez que nosotros hablamos desde distintas comunidades, distintos dirigentes, hablamos de que se respete la ley, también hablamos de que se respete la soberanía. Y en este sentido, cualquier tipo de emprendimiento, como esta de la exportación del litio, debe respetar la ley, toda la ley del Estado, sabiamente dice la Constitución, en el caso de las comunidades, tiene que tener una participación, y el tratado convenio 169 dice que tiene que haber una consulta y un consentimiento, para que ahí en ese proceso, que no es solamente una reunión, sino es un proceso largo, que se pueda ver cuáles son los intereses que hay sobre esas tierras, en este caso de la extracción del litio, y también cuáles son las problemáticas que hay en las comunidades. Porque lo que ha hecho la minería siempre en las comunidades, es lisa y llanamente introducirse y cambiar las pautas culturales, desorganizar, desestructurar las comunidades, y sobre todo, contaminar, e introducir lo que se llama codicia. Entonces, lo que siempre hace la minería, esta minería hasta ahora colonial, es lo que se hace en toda Latinoamérica. Solamente entrar a un territorio comunitario, a extraer, llevarse todas las riquezas, no dejar ningún desarrollo en las comunidades, porque usted va a ver de cientos de años, y hasta de los últimos 100 años, en ninguna comunidad del país, donde hubo y hay explotación minera o petrolera, hay desarrollo de la sociedad que vive en ese lugar, que son las comunidades. Lo que se ha hecho es erradicar, destruir, y atentar contra la supervivencia de esa comunidad. De allí, que decimos siempre que se tiene que hacer la consulta, el consentimiento y la participación, como lo dice la ley. Claro. Ahora, ¿qué le está dejando la explotación de litio a las comunidades en los alares jujeños? Nada. Nada. Nada más allá de algún regalo, espejitos de colores, de lo que siempre, digamos así, no lo hace por voluntad, sino se le cae a veces a las mineras. No lo hacen por caridad, sino lo hacen porque quieren convencer para que les firmen los documentos que tienen que presentar hasta el Estado, ¿no? La minería actual, en toda la provincia de Jujuy, no le deja absolutamente nada, nada valorable a futuro en una comunidad. No hay desarrollo. Fíjese usted que donde hay explotación de litio, de oro, de plata, de plomo, así, esas comunidades que están alrededor viven igual o peor que cualquier otra comunidad de la provincia. En realidad, las comunidades, en general, no tienen desarrollo porque el Estado no se dedica a las comunidades. El Estado se dedica a otras cosas. Las políticas están dedicadas más a la ciudad que al campo, ¿no? Entonces, no hay desarrollo en el campo, en la provincia de Jujuy. Menos aún en los lugares donde hay minería. Claro. Eso sí, lo que sí deja la minería es mucha contaminación. Mucha contaminación y muchos problemas, ¿no? ¿Y eso no fue, hasta el momento, no fue hablado, no fue controlado eso, el tema de la contaminación? Siempre hacen reclamos los dirigentes. Siempre hacen reclamos. Igual que ahora estamos haciendo reclamos con respecto a la consulta, respecto de la reforma constitucional de Jujuy, siempre hacen reclamos a las comunidades. Siempre se quejan, hacen notas, reuniones. Pero el Estado, que no está en manos de indígenas, sino en manos de no indígenas, no presta ningún interés en solucionar las problemáticas que tienen las comunidades. Por eso sí, lo que hace es repartir espejitos de colores. Ahora, usted mencionó la convención. ¿Van a tener la posibilidad de ser escuchados en el marco de la convención constituyente? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es hacer una presentación de distintas comunidades. Lo vamos a hacer el lunes 5 de junio ante los constituyentes para nuevamente solicitar a los señores constituyentes que respeten la ley y la constitución, el tratado internacional, convenio 169, y la constitución nacional para llevar adelante la reforma parcial de la constitución de la provincia de Jujuy. Lo que hemos pedido a los diputados, lo que hemos pedido al señor gobernador, lo vamos a pedir en este caso a los constituyentes. Pero queremos una participación, una consulta y un consentimiento formal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!